Como en cualquier arte de combate, nunca deben quedarse quietos. Recuerden, ángulo recto. Esto les permite mantener la distancia con su adversario y anticipar cuándo va a atacar. ¿Entendido? Ahora, ataca. ¿Estás bien? Sor María, al centro. Bueno, recuerden, distancia. En guardia. Y... Tienen futuro. Si usted fuera más permisiva, podrían ser buenas guerreras. No puedo exponerles de esta manera, pero ha hecho un gran trabajo. Gracias. Admito que extrañaba el peso del sable en las manos así sea solo para enseñar. Es bueno sentirse en estos momentos útil. Alimenta el alma. Y las hermanas te lo agradecen. Yo agradezco sus palabras, pero si les soy honesta, preferiría ser útil para otras hermanas. Sí. 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 Por favor, por favor, sé que el señor en alguna parte debe decirme escaparás, pero les juro que esto tiene una explicación. Entendí que mi dolor y mi sacrificio tienen una razón. Ser más fuerte y más útil para mis hermanas, por favor. No le digan nada a sus tres. Gracias. Gracias.